La única manera que nosotros tenemos de deshacernos del desperdicio de basura durante los dos días que elaboramos, es pagar a alguien para que vaya a un botadero de basura y la tenga ahí. Es la única manera que tenemos para hacerlo. ¿Cómo surge el programa Sin Desperdicios? La respuesta es 220 toneladas de alimentos perdidos en el año. Esto quiere decir que hay un montón de personas que no tienen que comer y que hay un montón de alimentos que están siendo desperdiciados que no llegan a estas poblaciones. Sin embargo, aquí en los mercados vemos que se desperdicia muchísimo, pues se crea demasiado desperdicio. Dentro de la central de mayoreo se producen aproximadamente 50 mil libras de producto de desecho diariamente. Donde yo siento que se hace más desperdicio es en la carne, en todo lo que tiene que ver con la carne, el arroz y también en los víveres. Y es un tema, no solamente un tema de principios de usar todo, sino también es un tema de eficiencia y de mantener el negocio andando. O sea, porque realmente reducir los desechos reduce costos. Y aunque estén preparados, no siempre son utilizados. No podemos asumir que el público que viene consume mucho, pero hay que tener listo la cantidad de alimentos o material para trabajar estas personas. Veamos grandes cantidades de alimentos que terminan en los rellenos sanitarios o en sistemas de disposición municipal sin llegar a cumplir su objetivo principal que era alimentarnos y nutrirnos. Daños colaterales que sí están plasmados actualmente y pues en este caso es el hambre. Bueno, entonces, y que eso es algo perenne. Sabemos que no es meramente por la pandemia. Esto lo ha venido a visibilizar aún más. Estábamos asistiendo a personas que estaban con dificultades para acceder a alimentos. Estábamos contribuyendo con gente de banderas blancas de El Salvador. Llegar hasta donde lo necesiten. Hablemos del corredor seco, que es una distancia bastante grande desde donde nos ubicamos hasta donde ellos pueden recibir ese aporte. Es demasiado grande y pasaría mucho tiempo. O sea, en el camino ya no serviría. Cuando un vegetal no da la talla de la calidad que nosotros distribuimos, entonces debemos de desecharlos. Los estándares de calidad, que ya están como establecidos, una zanahoria tiene que ser de esta manera, una papa tiene que ser de esta manera y si es de otra manera, pues no me gusta, no la compro. Por ejemplo, compran insumos frescos y su vida útil es muy corta cada 15 días o cada semana. Y lo recomendable es, si se pudiera, hacer compras de los insumos frescos a diario, por ejemplo. Dependemos de migrantes panameños y de migrantes nicaragüenses. Y en este momento, por la pandemia, no están ingresando al país estas poblaciones. ¿Qué es lo que está pasando y qué es la preocupación de las personas productoras? Que al no tener mano de obra para la recolección del café, mucho del café se vaya a perder. A la hora de sacar el producto, ahorita el COVID-19 lo ha afectado porque los mercados se han cerrado. Hay unos productos que se pueden aprovechar de consumo para nosotros, pero la mayoría se pierde. A nivel de exportaciones, ¿verdad? Han habido muchos alimentos que no han podido ser exportados por razón de la crisis. Y hemos estado tratando también de apoyar que esos alimentos sean redirigidos a organizaciones sociales que requieren apoyo en estos momentos. El Banco de Alimentos, al final, creo que también vino a ser una fuente de desahogo para aquellas empresas que se vieron afectadas en su recesión. Entonces, el volumen, tal vez, de productos que nos llegaron a nosotros ofreciéndonos, sí aumentó en el sentido de recibir más. Y por esto, a veces, lo que más se necesita es hablar, ponerle nombre y apellidos a la problemática del desperdicio de alimentos. Donde los desechos y los residuos se aprovechen de la mejor forma posible para reinsertarse en nuevos procesos productivos y nuevos procesos de generación de valor. Se pueda generar esta comunidad de Centroamérica de países que están hablando del tema, que son todos, y que puedan darte soluciones que puedan impactar en diferentes niveles a los demás países. En este sentido, los desperdicios se convierten en un reto, un reto que podemos aprovechar. Los emprendedores pueden utilizar esa posibilidad, ese potencial que todavía tienen estos residuos para ser valorizados. Y la palabra más importante es innovación social. Implica que haya un gran impacto, especialmente en las áreas vulnerables, en las poblaciones vulnerables de los países. Tiene que ser un salto hacia la sostenibilidad. Ese salto hacia la sostenibilidad requiere definitivamente un gran acervo, una gran acumulación de procesos de innovaciones sociales. Bueno, los invitamos a todos a participar de este concurso regional. Es el primer concurso regional de la Plataforma Sin Desperdicio. Estamos esperando sus ideas y todas muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias.